Este martes otro inmigrante muerto, un ciudadano hondureño muere bajo custodia de ICE. La familia denuncia que recibió tratamiento médico inadecuado. Ya suman 10 los inmigrantes muertos este año en centros de detención. Tragedia en Guatemala, un gigantesco deslave sepulta una carretera en una comunidad del occidente guatemalteco. Al menos 11 personas mueren bajo el lodo y los escombros. Multa por no hablar inglés. Uber defiende a sus conductores inmigrantes, asegura que el idioma no es un requisito. Una chofer latina fue multada en Miami por no saber inglés. El Tri se la juega. Tras su prometedor debut, México se prepara con todo para el duelo frente a Nueva Zelanda. El partido de mañana puede definir su suerte en la Copa FIFA Confederaciones. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Valar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay dolor y consternación en Guatemala por la muerte de al menos 11 personas a raíz de un deslave de tierra que ha sepultado a dos cuadras enteras. Esto ocurrió en Huehuetenango. Desde los últimos informes que tenemos dicen que las autoridades temen, temen que el número de víctimas fatales pueda aumentar. Jenny Corrado tiene lo último desde Guatemala. Con palas, picos y palos, improvisados rescatistas buscaban sobrevivientes. Entre toneladas de tierra que se desprendieron de la montaña. Entonces llenó el hoyo, ya el hoyo se llenó por el agua, el agua se bajó abajo de la tierra. En pocos segundos, la carretera que conduce a San Pedro Soloma, Huehuetenango, comunidad fronteriza con México, quedó sepultada bajo toneladas de tierra y lodo. Ya cuando se cae en la lluvia, ya se baja en el rumbo, ya se caen encima de la casa. Esta cuñada estaba en su casa y estaba durmiendo. Una pala mecánica ayudaba en la búsqueda de desaparecidos. Un camión y un microbus lleno de pasajeros quedaron sepultados bajo tierra. Al menos 10 cuerpos han sido sacados de entre lodo y escombros. El derrumbe también soterró varias viviendas. De una de ellas rescataron dos personas con vida y un cadáver. Las lluvias que han azotado Guatemala sin cesar en los últimos días, saturaron los suelos y produjeron el derrumbe del cerro. Conmovidos porque definitivamente es un ser humano y como ser humano nos conmovemos. En el lugar del deslave, muchos siguen buscando posibles víctimas. Mientras las autoridades les piden que se retiren del sitio por temor a que ocurra un nuevo alud. Las autoridades han informado que el mal tiempo persistirá, como mínimo por tres días más, por lo que piden a la población mantenerse alerta y evitar las zonas de mayor peligro. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Entre tantos ha formado en el Golfo de México la tormenta tropical Cindy con vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora. Cindy ha puesto en alerta a los residentes de la costa de Louisiana y Texas, donde ya sus residentes comienzan a sentir los efectos de la tormenta. Los pronósticos anticipan que en el área de la ciudad de Houston podrían caer en las próximas horas entre 4 y 6 pulgadas de lluvia. El número de inmigrantes muertos en centros de detención sigue creciendo. En lo que va de año ya suman 10, número que ya iguala la cantidad de fallecidos en todo el año pasado. El último caso es el de un ciudadano hondureño cuya familia denuncia que fue detenido por error. Rebeca Smith con los detalles. La historia se repite. Otro inmigrante muere bajo la custodia de ICE. En esta ocasión perdió la vida Rolando Mesa Espinosa de origen hondureño. Según su familia y abogado, ICE arrestó al hombre equivocado y falleció bajo su custodia. El oficial le enseñó una foto. La foto era de un hombre más delgado, más oscuro de piel y un poco más alto. Se parecía a algo, pero no era él. Una vez detenido, al tomarle las huellas digitales, las autoridades notaron que Mesa tenía otra identidad. En el pasado lo habían registrado con esas mismas huellas, como Carlos Mejía Bonilla, de origen salvadoreño. Aunque su nombre es Rolando Mesa, él entró en el país con Carlos Bonilla. Y es que Mesa cruzó la frontera con México hace casi dos décadas utilizando la identificación de Bonilla. ICE nunca lo identificó como Mesa. En un comunicado informaron que un ciudadano salvadoreño en custodia de ICE falleció el sábado de una hemorragia interna. Carlos Mejía Bonilla, de 44 años, fue arrestado por la patrulla fronteriza el 21 de agosto de 1993. Sin importar el alias de Rolando Mesa, su muerte se suma a las estadísticas. En lo que va del año, han sido 10 personas que han perdido la vida bajo la custodia de ICE. El inmigrante llevaba 72 días detenido y falleció el pasado 10 de junio, según su abogado, por falta de atención médica. A través de una carta, ICE le informó a la familia que Bonilla había perdido la vida debido a una hemorragia. Para Victoria López, este escenario es alarmante. Lo que hemos visto es una crisis de derechos humanos en los centros de detención y estas muertes son una tragedia. Victoria dice la única solución es que se comiencen a respetar los derechos humanos. En Washington, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. El muro en la frontera podría ser virtual. Expertos en tecnología están proponiendo una barrera que no se ve, pero que aseguran es capaz de detectar el cruce de indocumentados. Además, dicen, costaría mucho menos que el muro que propone el presidente Trump. Víctor Hugo Rodríguez nos cuenta los detalles. Son sensores que funcionan con energía solar, equipos con localizadores o GPS. Son dispositivos diseñados para distinguir entre un ser humano y un animal. Esta podría ser la alternativa al muro fronterizo que prometió el presidente Donald Trump. El muro es más una metrófora para más seguridad fronteriza, pero al final no creo que el presidente Trump va a construir muchas nichas de muro. Un muro virtual pudiera ser la solución. En abril, expertos en asuntos de inmigración se reunieron en San Antonio, Texas, en una feria comercial sobre la seguridad en la frontera, para hablar de tecnología. No se requiere un muro, un muro virtual que no necesariamente se ve, pero trabaja mejor que si fuera una pared de concreto. Y recientemente estos ingenieros presentaron este prototipo creado por la empresa William de Fort Worth. Se trata de un muro virtual. Actualmente la Agencia Federal de Seguridad Nacional ya utiliza más de 12 mil sensores a lo largo de la frontera. Pero los sensores de esta compañía de Texas están diseñados para ser lanzados desde una aeronave o desde el suelo y no necesitan estar enterrados. La idea que presentó esta compañía consiste en desplegar sensores a cada 100 metros en la frontera y cuando se genere algún tipo de movimiento, se registra la ubicación y se envía una alerta a los agentes de la patrulla fronteriza. Este proyecto costaría aproximadamente 190 millones de dólares comparado a los más de 21 mil millones de dólares que costaría el llamado muro de Trump. La compañía se encuentra en pláticas con el gobierno federal y de ser aprobada a su propuesta, este muro se sumaría al equipo de guerra que está siendo utilizado para interceptar a inmigrantes indocumentados en la frontera. Victor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El nivel de aprobación del presidente Trump sigue en caída libre. Una encuesta de CBS News muestra que solo el 36% de los encuestados apoya su gestión, lo que implica una baja de 5 puntos respecto a los resultados fines de abril. Estos números coinciden con la mayoría de los sondeos recientes que muestran como las investigaciones sobre la trama rusa están impactando negativamente la imagen del presidente. La empresa de transporte Uber ha salido en defensa de sus choferes inmigrantes luego de que la policía multara a una conductora latina de Miami. ¿Por qué? Por no poder comunicarse en inglés con un cliente. Mientras la mujer denuncia discriminación, el condado dice que el oficial solo cumplió con la ley. Angie Sandoval amplía. ¿Por qué tú me estás poniendo un tico? Porque, mira, aquí hay un code. Así reaccionó Carmen Echavarría cuando dejando un pasajero en el aeropuerto internacional de Miami, un policía la multó 250 dólares por no hablar inglés. Yo me sentí discriminada. El inglés nunca había sido un problema para ella, quien lleva más de dos años trabajando para Uber, compañía que no tiene requisitos de ningún idioma. Tiene que tener un conocimiento básico de inglés, no necesariamente tiene que tener una conversación entera. El problema es con el condado Miami-Dade. Lamentablemente sí es parte de una ordenanza que tenemos en el condado Miami-Dade que los choferes de Uber tienen que tener la habilidad a comunicarse en inglés. Este incidente ha dejado a algunos conductores de Uber un poco desconcertados. Para mí es injusto. Val Llorente califica la medida como extrema. Él usó la forma más drástica, escribiéndola como una penalidad. Debido a que la ordenanza caduca a fin de este mes, el alcalde decidió que Echavarría no será responsable por la multa. Más del 65% de nuestros residentes, que tenemos casi 3 millones, hablan otro idioma en sus hogares. Así que tenemos que entender mejor que quizás una persona no habla el inglés perfectamente bien, pero todavía puede ser chofer de Uber. Algo que el estado de la Florida, como el resto del país, ha sabido desde hace tiempo y no ha tenido la necesidad de imponer leyes de este tipo. En Miami, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. Por primera vez y en exclusiva para la televisión hispana, hablan las esposas de los narcotraficantes Pedro y Margarito Flores, cuyo testimonio fue clave para capturar a su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán. Ellas cuentan cómo juntos tomaron la decisión de traicionar a El Chapo y cómo eso ha cambiado su vida. Diego Arias tiene esta reveladora entrevista. La caída de Joaquín El Chapo Guzmán comenzó cuando estas dos mujeres, junto a sus esposos, Pedro y Margarito Flores, decidieron traicionar al capo de Capus. Bajo el pseudónimo de Mia y Olivia Flores, en el libro Cartel Wives, las esposas de los gemelos Flores hablan por primera vez. Crecieron en la villita en Chicago, en hogares donde les inculcaron valores. Irónicamente, ambas son hijas de policías, pero terminaron involucradas con los hermanos Flores, viviendo en México una vida llena de lujo, con millones para gastar, escapando de la muerte en más de una ocasión. Pero, en 2008, cuando se desató la guerra entre El Chapo y los Beltrán Leiva, Guzmán los puso a escoger bandos, y entonces ellos escogieron convertirse en informantes de la DEA. Que a raíz de los testimonios que ellos han brindado, ya se consiguió encarcelar por lo menos a 50 integrantes del cartel de Sinaloa. Las grabaciones de las conversaciones entre los hermanos Flores y El Chapo son la prueba reina que el gobierno presentará en esta corte, en el juicio contra Guzmán Loera. Desde alguna ciudad del país, Mia y Olivia estarán muy atentas a todo lo que pase. En la cárcel, a Pedro y a Margarito, los carcome la culpa. Su padre, un narcotraficante de carrera, no les perdonó que se convirtieran en informantes. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. La explosión causó hoy tensión y alarma en la ciudad de Bruselas. La principal estación de trenes de la capital belga fue evacuada luego de que la policía disparara contra el presunto autor del estallido. Más allá del sospechoso, no hubo reportes de otros heridos. Las autoridades informaron que tienen la situación bajo control. Bruselas ha estado en alerta máxima desde marzo del año pasado, cuando tres ataques suicidas dejaron 32 personas muertas. A miles de mexicanos que viven legalmente en Estados Unidos y están viajando este verano a su país, les preocupa que la dura política migratoria del presidente Trump les complique el regreso. Sin embargo, el deseo de visitar a sus familias ha sido más fuerte que su temor, como nos muestra Edgar Muñoz. En la frontera sur de Estados Unidos comenzaron las caravanas de vehículos a México, a pesar de las estrictas medidas de revisión a los inmigrantes por el presidente Trump. Entonces le faltan copiar. El problema no es ir, sino regresar a Estados Unidos, dice en la ventanilla del programa paisano Carmelo Sánchez, originario de Zacatecas y residente legal. Gracias a Dios estamos bien, el récord está bien, pero sí, sí, de todos modos sí lo piensa uno, que vayan a buscar algo allí que ya ve que de repente pueden inventar cualquier cosa, pero estamos bien. Es algo bien, es algo seguro. Ismael Vélez de West Virginia, dice que van en grupo desde Nuevo Laredo a Querétaro para evitar las extorsiones. Miren la camioneta muy llena y dicen... Ramiro Luna ya viaja sin tantas cosas visibles en su vehículo, porque denuncia que el año pasado policías mexicanos lo extorsionaron con 200 dólares. Porque no se ve una luz, X, siempre encuentran algún, algo. Cuando usted quiera sacarlo. La directora del programa paisano en la zona oeste estima casi 5 millones de viajes por tierra, son los mismos números que el año pasado. La gente sigue viajando, hemos tenido una alta, entonces no ha bajado el número de visitantes, ni por carretera, ni por avión. Cargando su maleta para subir el autobús por la garita de Tijuana, Josefina Delgado dice que sin una historia limpio, ni pensar volver a entrar a Estados Unidos después de vacaciones. Hace preguntas que normalmente hacen, siempre, nada más, y no me la hacen muy difícil para pasar. También en esta época, cuando los niños salen de la escuela, algunos inmigrantes deciden regresar a México de manera definitiva. A este consulado le han solicitado 38 personas repatriarse a México de manera voluntaria. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Reina, el repudio y la indignación por el descaro con el que elementos de la Guardia Nacional en Venezuela abren fuego contra manifestantes. Miren ustedes. Una de las balas impactó en el pecho a un adolescente que protestaba contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas. El joven, 17 años de edad, murió, aumentando a 75 la cifra de fallecidos en los dos meses y medio que llevan las manifestaciones. Hoy, el presidente Maduro destituyó al comandante de la Guardia Nacional. La tragedia sorprendió a una familia latina durante una visita al dentista en California. Su hija, de apenas tres años, falleció mientras le sacaban un diente. Ahora, ahora sus padres exigen respuestas. Como nos muestra Cristina Londoño, casos como este son más comunes de lo que usted puede pensar. Usted era bien cariñosa, mi niña. No le hacía daño a nadie. A nadie. Su pequeña D'Aleysa, de tres años, entró sonriendo a su cita con el dentista el lunes pasado y ya no salió. Lo mismo le ocurrió a Austin Silva, de 17 años, en Texas, cuatro días más tarde. A ambos les pusieron la anestesia general que le recomendaron a Araceli. Yo miraba a sus niños ya con sus dientitos arreglados. Nunca me imaginé que a mi niña le hubiera pasar eso. Mi cliente ha atendido más de 20 mil pacientes como D'Aleysa y nunca había tenido un incidente como este. Estamos tan ansiosos como cualquiera de saber qué causó esta tragedia, me dijo el abogado de la clínica. Consciente de que la familia está en proceso de demandarlos. Cualquier anestesia general toma un riesgo. Aunque no atendió ninguno de los casos, esta doctora recomienda buscar métodos alternativos para sedar a un paciente, como el óxido nitroso. Es una máscara que uno le pone al paciente, no lo duerme, simplemente lo relaja. También hay sedación oral, que de igual forma no duerme al paciente porque completo. También aconseja a los padres revisar que sus dentistas tengan licencia vigente, si tienen demandas pendientes, y revelarles los detalles de la salud de sus niños. Lo ocurrido en este centro está siendo investigado paralelamente por la policía, autoridades de salud, la propia clínica y representantes de la familia de D'Aleysa. Para todos es crucial el resultado de la autopsia. Pero para Araceli no hay consuelo. Ya no voy a volver a ver a mi chiquita. En Stockton, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Acaban de divulgar el video del incidente en el que un policía mata a tiros a un conductor durante una parada de tránsito en Minnesota. Les quiero advertir que las imágenes pueden ser perturbadoras. El oficial le pidió tres veces al hombre que no sacara su arma antes de dispararla. La novia del conductor transmitió por vivo en Facebook parte del incidente que ocurrió en julio pasado. En el auto también iba la hijita de ella. La semana pasada el oficial fue declarado inocente, lo cual desató fuertes protestas. Para veces y nos vamos a Xochis, Rusia, donde la selección mexicana está con el ánimo renovado para su segundo partido de la Copa FIFA Confederaciones contra Nueva Zelanda. Los fans están listos, todos están listos. Rogelio Moratagle está listo. Después de empatar con Portugal, los aficionados de la selección mexicana llegan muy confiados a Xochis, donde el trim enfrentará a Nueva Zelanda. Se ve el partido fácil, o sea, ya después que pasamos Portugal, este debe ser trámite favorable a nosotros y el clima está rico, calientito, el sabor se va a poner bueno. Nueva Zelanda es el equipo más débil de la competencia. Históricamente nunca ha ganado un juego de Copa Confederaciones, suma nueve derrotas y un empate. Pero México no quiere pecar de exceso de confianza. Para la gente puedes decir que es más fácil, pero para mí no lo es. Yo creo que el día de mañana tenemos un partido complicado que tenemos que salir a ganar. El segundo partido de la selección mexicana tendrá lugar en Xochis, uno de los sitios predilectos del presidente de Rusia, Vladimir Putin. La ciudad balneario de Xochis está ubicada justo en el Mar Negro y aquí enfrente se encuentra el estadio Fisht, en donde mañana la selección mexicana de fútbol está obligada a ganar y de preferencia por goleada a su similar de Nueva Zelanda. Aunque respetuoso del rival, el entrenador del tri sabe que los goles a favor podrían ser decisivos para avanzar a las semifinales. Es tratar de anotar los goles que podamos porque indiscutiblemente que es un factor que hemos tenido en cuenta para la planificación de este juego. David y su esposa hoy compraron boletos para la final de la Copa Confederaciones, porque piensan que el tri puede llegar, pero el futuro inmediato se llama Nueva Zelanda. Esperemos que México gane mi pronóstico 3-1 y no hay que confiarse y vamos a que México siga para adelante. En Xochis, Rusia, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Y amigos, llegó el día, el Señor de los Cielos regresa a Telemundo esta noche con un Aurelio Casillas hambriento de venganza y quién mejor que su protagonista, Rafael Amaya, para contarnos los detalles. Ingrid Barrera habló con él. Comienza la casería. El instinto primitivo de supervivencia mezclado con la sed de venganza dan forma a una nueva temporada de la exitosa serie El Señor de los Cielos. Que no hay Señor de los Cielos para rato. En entrevista con Rafael Amaya, quien da vida al narcotraficante Aurelio Casillas, nos reveló que preparó a su personaje para sobrevivir en los ambientes más difíciles. Cazador vengándose de sus enemigos, obviamente, sabe tirar con arco, con cuchillo, defensa personal. Aunque Aurelio es un personaje, dice que muchos son como él y lograr que los hombres se identifiquen con su personalidad le da un buen norte en el camino. Los hombres somos cazadores de naturaleza, ¿no? Y así es Aurelio, muy visceral, muy inmediato, muy carné, cabernícola. Nos encontramos en una de las locaciones donde se graba la quinta temporada del Señor de los Cielos, donde ahora Aurelio Casillas encarnará una guerra contra quien más lo conoce, su propia familia. Es el caso de su sobrino en la serie, Víctor Casillas, hijo de Chacorta, quien traicionó la confianza de Aurelio, pero en esta temporada vendrá la revancha. Desgraciadamente, las personas que te aman, las familias, son las que más te pueden hacer daño. Para deleite de mucho, seguirán las escenas candentes, la acción y el humor peculiar de Aurelio Casillas. Retacar de cocaína de la buena a todo el mundo. Pero eso sí, el Señor de los Cielos tiene un miedo que lo ha perseguido a lo largo de cinco temporadas. Yo creo que a Aurelio a veces le tiene miedo más a las mujeres que a las balas. Rafael Amaya desarrolló al máximo los sentidos y llevó al límite el entrenamiento físico, para entregarle un producto de la mejor calidad a sus seguidores. Desde el Estado de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Y el gran estreno del Señor de los Cielos esta noche, aquí, por Telemundo, a las 10, 9 centros. No se lo pierda. Sigamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias aquí en Telemundo, a las 11, 10 centros. Muy buenas noches. Gracias. La Habana. Sobre todo para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema.